y tarde pero seguro entonces continúa la constancia aunque se ponga un poquito más difícil o fácil depende de cómo lo veamos y como siempre vamos de micro a macro y ahora solo tenemos una noticia micro y dos macro entonces vamos allá primero que nada bajas tasas de banjico serán con cautela y sin prisas anticipan analistas esto me parece pues una buena noticia si van a ser sin prisas espero que mantengan dinero extranjero comprando setes un buen rato lo cual es una buena señal creo que nunca ha habido un mejor momento para comprar setes incluso con la última bajada de las tasas de banjico no importa siguen siendo los mejores setes entonces la verdad es que pues banjico bien no hay manera de decirle nada las minutas de política monetaria del banco de méxico mostraron un tono más hawkish que el comunicado y sugieren que el banco central será cauto e irá sin prisas en los próximos ajustes señalando analistas incluso varios ajust varios ajustaron sus propios sus pronósticos sobre el nivel de la tasa de referencia al cierre del año en tanto las provisiones para la reunión de mayo están divididas entonces pues hawkish o no ya nos dieron un tanto de razón de a dónde se va a mover y todo en la onda y nada más es cuestión de nuestra historia financiera es nuestro viaje por el mercado no lo olviden nunca entonces nos están dando razón de más o menos a dónde hay que mover o sea cómo sí, cómo no nunca vendan sus setes al parecer es más, si pueden comprar más, compren más entonces este pues no es una buena noticia o una mala noticia es una noticia luego otra cosa que la siguiente la aprobación de ETF de Bitcoin significa que Bitcoin no llegará a cero esto pero siempre hay un pero pero no le importa antes se la pasaban diciendo que iba a llegar a cero ahora es imposible que llegue a cero porque existen los ETFs o sea sé que pues la prueba de Bitcoin que estamos viendo suceder día con día desde que empezaron los ETFs parece cada vez más y más que va por el buen camino ¿a poco no? entonces pues esto es el juego de esperar y de ver todo mundo poderoso ahora tiene algo que decía al respecto de Bitcoin quiere quiere estar ahí quiere ser parte de o o quiere indexar con entonces pues no hay nada como verlo verlo pasar tranquilamente ¿saben? espero que ustedes también lo estén viendo pasar tranquilamente de hecho o sea habiendo comprado Bitcoin desde hace muy cuando les cuando empezó este show por lo menos eso sí mínimo cuando empezó este show y bueno siguiente continúa la saga del Gamergate esto no es directamente Gamergate o sea no es este sobre Chris Kendrick y el grupo de de Sweet Baby Inc Detected ¿no? pero poco a poco es la señal del mercado que nos está develando lo que la gente lo que los Gamer Bros queremos si jamás pensé que tomaría un un partido y estoy tomando el de los Gamer Bros no lo puedo creer es el único que encuentro auténtico pues bueno esta es la lectura que llevamos que llevo hasta el momento así como el mercado rechazó a Sweet Baby Inc y está rechazando todas esas empresas como Sweet Baby Inc el mercado está rechazando a los periodistas de videojuegos que pues son literalmente woke pero no nada más está rechazando a eso también por de facto rechaza a todos los que sean conservadores Progress y conservadores son rechazados por el mercado de los videojuegos por una simple razón aquí no es lugar para poner su mensaje político cualquiera que este sea hay que ponerlo en otro lado en donde funcione más y ese pues no es aquí no es en la cultura Gamer tan es así que podemos ver lo que pasó con IG en Francia chequen se me insultó de que tuvo que retractarse tras carga un montón cargó un montón seguro le dicen así no se dan en algún lugar IG en Francia trata de pues de funar al 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 director de al 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 director general de de shift up que es el estudio que hizo Stellar Blade diciendo que nunca ha visto una mujer y mientras tanto esa persona está casada con una mujer que es puta una diosa con la que prácticamente nadie de ustedes ni yo jamás 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 vamos a estar y la modelo a la que de la que basaron el personaje de Eve personaje principal de Stellar de Stellar Blade este está más buena que Eve o sea le bajó entonces aquí podemos ver otra fuente que ya sabemos que es muy usada por todo el mundo IGN Apologizes y ah obviamente IGN se tuvo que disculpar entonces esta es la Brave developer shift up corporation for describing game protagonist Eve as adult sexualized by someone you would think has never seen a woman obviamente cuando se le demostró lo contrario que estaba muy equivocado tuvo que disculparse pero su disculpa obviamente no fue lo más sincera de hecho fue muy dismissive y por momentos se victimizaba sabes sigue llamando a los gamers una una cancel mob entonces este es el momento en el que vamos a ver como ambos dos progres y conservadores van a pelearse por 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 la por tratar de dominar la cultura gamer y así que su mensaje político permee de una manera en la sociedad más lo más este más invasiva que el cine y la música porque recuerden que los videojuegos ganan más dinero que el cine y la música puestos juntos es el es el medio artístico que más gana dinero en el mundo y si en efecto los videojuegos son arte no hay duda de eso los videojuegos son arte entonces prepárense esto le está agregando a la a la pelea hay más cada vez hay más en juego pero no sólo eso estamos a punto de darnos cuenta de quién es de qué es la afiliación de cada quién de electronic arts de blizzard de microsoft de sony de nintendo y recuerden que nintendo tiene vacantes de este digamos progresistas ya en su en su este este en su pues en su sitio de vacantes entonces prepárense porque pues esto neta se va a poner buenísimo todos los que estén involucrados en el mundo de los videojuegos envidia que me imagino que obviamente ya tienen envía desde hace mucho pero pues más intel todos todos nintendo sony microsoft el mismo amazon google en un momento dado es es prácticamente un nuevo etf de 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 gamer gate o de progres contra conservadores en el mundo gaming no sé cómo ponerle pero es este pues si es maravilloso no hay duda alguna de que es algo maravilloso estamos viendo por fin sin filtros desnudo la pelea entre progres y conservadores y cómo genera dinero ahora sí no hay duda alguna disney fue nada más un primer experimento de a partir de ahora lo que pasa con disney prácticamente no importa sabemos que esa pelea está está moviendo el dinero hay lo único que importa en este momento que esa pelea está moviendo ese dinero y es el momento entonces de estar listos para investigar quiénes son los involucrados quiénes y pues el problema aquí es que las ideologías no van a no van a tomar la decisión la va a tomar el mercado no importa qué ideología te guste eso 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 es eso la última la ultimate decision la va a tomar el mercado entonces es cuestión de estar en donde va a estar el dinero eso es lo único que estamos buscando en su peleita tonta donde gente de occidente cree que le puede decir a las minorías que cuál es el problema que tienen bla 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 no puedo esperar para que esto reviente y entonces todo mundo los que han estado siguiendo esto puedan ganar dinero particularmente espero que sean de esas minorías así que pues bueno nos vemos a la siguiente no olviden compartir suscribirse comentar dar like campanita entrar al sitio entrar a las redes etcétera etcétera para este pues para que crezca esta cosa muchísimas gracias nos vemos la próxima bye bye ¡Gracias por ver!